Tu es concedida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, oh Virgen Madre, nuestra abogada, refugio dulce, que quien te llama, tu es concedida. Tu es concedida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, haz que tu Hijo nos dé su gracia, y en ella siempre perseverancia. Tu es concedida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, para la tarde, siempre en la gloria, donde esperamos, cantar victoria. Tu es concedida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, Yudith valiente, devoró Juana, Raquel hermosa, y a todos llena. Tu es concedida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, Ave María, llena de gracia, oh Virgen Madre, Gracias.